Acuña de Montagú, abanico de colores, tus calles huelen a esparco, retama, torillo y flor. Alcudia de Montagú ha apostado firmemente por la cultura como medio para relanzar el pueblo, y aparte de su patrimonio urbanístico, como su iglesia del siglo XVII de estilo mudéjar. Su era empedrada, la mayor de la provincia. Su plaza mayor, su fuente y sus calles. Tiene también una sala de uso múltiples donde se realizan exposiciones y talleres con asiduidad. Un museo etnológico, en donde se muestran todos los aperos antiguos del campo. Una noria de sangre metálica, primer indicio de modernidad a principios del siglo XX. Y la joya es la próxima construcción del primer museo en Europa de la historia ecológica de Almería, cuyas imágenes mostramos a continuación. Y que esperamos que sirvan para que Alcudia despierte el interés y sea visitada por mucha gente. ¿Esta obra qué es lo que viene a hacer? Pues simplemente viene a intentar dar servicio a los municipios, sobre todo a los municipios más pequeños de la provincia de Almería. Que la persona que viva en Alcudia de Montagú, que se sienta orgullosa de vivir aquí, que se sienta orgullosa de vivir aquí no solamente por los servicios que tiene, sino también por el entorno que tiene, por la calidad de vida que tiene. Esto es una obra muy importante para nosotros porque esta ha sido el lugar donde estaba el único molino harinero que se movió a través de un motor de gasoil en toda la comarca. Fue en el año 1928 cuando se trajo aquí ese motor. Nos va a permitir esta obra conservar ese molino y hacer además un museo de la historia ecológica de la provincia de Almería. Fue en el año 1929 Nos gustaría que nos contaras cuál es el futuro, el proyecto que tiene el ayuntamiento con este local y este motor. Bueno, el proyecto ahora mismo es un proyecto muy ambicioso. Se trataría de reformarlo completamente, conservar por supuesto la maquinaria y convertir este local en el primer museo de Europa dedicado a la historia ecológica del territorio, la historia ecológica de la provincia de Almería, es decir, la historia de las relaciones de los seres humanos con la naturaleza a lo largo de los siglos. Bueno, la idea detrás de este proyecto es que sirva, este museo sirva como un recursivo para relanzar la actividad en el pueblo, para revitalizar el pueblo, para fomentar el turismo rural, en fin, para garantizar el futuro del pueblo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!